La Virgen de Regla La Virgen de Regla La Virgen de Regla Muchos de ellos le han dado las gracias porque al final la Virgen es nuestra madre que nos protege del cielo Y para culminar todo este mes de actividades pues sacamos en procesión a la Virgen de Regla Que es nuestra, que además es nuestra patrona Y por todas las calles, la verdad aquí, bueno, gran parte de las calles de Chipión Estamos grabando esta entrevista hoy que precisamente la otra Virgen de Regla, la del Pinar, la encontramos en el Humilladero Lo digo porque hay gente que a lo mejor desconocía que aparte de las dos vírgenes, la del santuario y la de la ermita del Pinar Tenemos esta también en el colegio ¿Cómo llega esta Virgen aquí? Bueno, pues por la información que nosotros tenemos Esta Virgen llega en los años 70 con el padre Eliodoro Arroyo Y fue gracias a una cesión que nos hizo Pepita Vidal Aparte de los terrenos, pues esta Virgen la tenía ya en su casa Y se la cedió al padre Eliodoro Él insistió mucho en tenerla aquí en el colegio Y desde entonces la tenemos aquí La Virgen que esté no en su ubicación Que durante el mes de mayo la habéis tenido aquí, como decís, ¿no? Porque normalmente está en el camarín, claro está Sí, la tenemos en el camarín Además yo creo que es muy característico el colegio Cuando tú pasas por la calle, ¿no? Y la ves allí Pero durante el mes de mayo sí la traemos aquí Para que esté más cerca de los alumnos Y además a los alumnos les encanta Ahora hablaremos con la alumna Pero vamos a dar detalles de la procesión Viernes 31, día laboral Pero en el colegio Ese día Virgen de Regla se dedica la mañana a la Virgen Por lo menos algunas horas, ¿no? Sí, nosotros salimos a las 10 de la mañana O sea, aquí todo el colegio está en la cancha verde La que tenemos aquí enfrente La vemos salir Nuestro coro, el coro Virgen de Regla Que la verdad que es maravilloso Ameniza mucho la procesión Le canta en la salida Y después nosotros hacemos un recorrido Por diferentes calles Hasta que llega, pues más o menos Yo creo que sobre las 11 de la mañana Llegaría al Humilladero Y Fray Juanjo Pues el año pasado toco las campanas Yo espero que esta vez toque otra vez las campanas Y entonces él baja Y hacemos allí entre todos Pues rezamos un Ave María ¿El recorrido cuál va a ser? Lo tenemos por ahí, ¿no? Sí, lo tengo aquí Bueno, pues para salir Pues sería Avenida de Huelva Avenida Padre Ángel Nebreda Avenida de la Esperanza En la calle Doctor Fleming Ahí vamos a hacer una parada Donde nuestro coro Le va a cantar a María Tengo que decir Nuestro coro lleva mucho tiempo ensayando Avenida Nuestra Señora de Regla La calle Toledo Sevilla La calle El Santuario Calle donde hacemos otra parada El Paseo de la Costa de la Luz Que para mí es la parte más bonita Porque en ese momento Claro, si ves la playa de Regla Ves el santuario Es precioso Y en el Humilladero Esa sería la última parada Donde entre todos Como le he dicho Pues rezaremos Y bueno, también me gustaría decir Que el cuarto de la ESO Va a hacer una oración de gracias ¿No? Porque ya ellos se despiden Este es su último curso Y ya para la vuelta Pues hacemos el Caminito Corto Que es Avenida de Regla Padre Ángel Nebreda Avenida de Huelva Y ya para el templo Entonces a las once y media Pues ya estaríamos aquí En el colegio ¿Alumnos de cuarto de ESO Que son los que van a aportar a la Virgen? ¿No? Sí, efectivamente Se hace así Desde que nosotros sacamos a la Virgen Es un regalo Sí Que nosotros le hacemos Y también la Virgen le hace a ellos Que ellos puedan llevarla Durante todo el recorrido Pues qué bonito detalle Para aquellas y aquellos Que se despiden de aquí 15 años tiene nuestra protagonista Eva Mochón Eva Tú estás encargada De cuidar, mimar a la Virgen Durante todo el año ¿No? Sí, sí Yo estoy encargada De marla Y vestirla Y todo lo que conlleva Pues Estar con ella ahí pendiente Todo el año Vamos a mirar para allá Para que los papis Que te vean Que estás muy guapa Eva Ahora para la salida De la procesión ¿Te encargas tú A vestirla con una ropa especial? ¿Cuál es? Limpiar Supongo, ¿no? Todo lo que son Los adornos que lleva Pues mira Este año Hemos limpiado La ráfaga Y todo lo que lleva Ya que, hombre Cuando se saca a la calle Pues hay que llevarla bien Y siempre le ponemos Las mejores vestimentas Que ella tiene Y las mejores joyas Que le vemos Y pues nada Ahora mismo está preparada Para salir ya, ¿no? Sí, sí Ahora mismo Ya con su manto de salida Y todo Nada más que para ponerla En el paso Y para la calle Y en el camerín Durante todo el año Tú estás vigilante ¿No? ¿Cuál es tu función? Yo, a ver Yo la bajo La reviso también Hay veces que son Cambios más complicados Tipo A lo mejor Un cambio es Cambiarle el manto Nada más A lo mejor Otro cambio es Cambiar niños Depende de la estación litúrgica En la que estemos El tiempo litúrgico ¿Es complicado Manejarla? ¿Es delicada? En la figura A ver Hay que tener mucho cuidado Porque ella tiene muchos años Y cualquier cosa Se deteriora muy ligero Pero vamos Me va muy bien Tú estás contenta con ello, ¿no? Sí Bueno Tú vas a seguir aquí Aunque no estés en el colegio Cuidando a la Virgen ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O vas a traspasar Tu función a otra compañera? A ver Yo el año que viene me voy Y pues seguramente Le daré el cargo A una compañera Que yo tengo mi confianza Pues en ella Porque sé que lo va a hacer Como ella Lo puede hacer de bien Incluso mejor que yo Claro Que te estará siguiendo Estará contigo Viendo lo que haces Sí, vamos En la procesión Ya va a estar conmigo Y ya durante estos meses de junio Uy, este mes de junio Ya yo la enseñaré Por ejemplo Le diré que he visto al niño Que los primeros pasos Que a mí me enseñaron Y ya después Pues las vestimentas de la Virgen Los mantos también Para que sepa En qué estación hay que ponérselo En qué tiempo Y nada ¿Tú formas parte del coro también? No, yo no No Cantar de momento no, ¿no? No puedo tanto No puedo tanto Es verdad, es verdad Del coro teníamos que hablar, ¿no? ¿Cuántas personas hay en el coro? Pues mira Hay ya 30 alumnos La verdad que tiene mucha aceptación Todo esto lo lleva Nuestro profesor de música De primaria Que es Darío Y entonces Ellos van enseñando Dos días a la semana En la hora del recreo Y van desde tercero de primaria Hasta primero de la ESO Incluso segundo de la ESO Y ahí están Bueno, con un profesor como Darío Está garantizado La Garantizado el éxito De esos alumnos, seguro Bueno, pues yo creo que Lo hemos comentado todo No sé si queréis decir algo más Por supuesto que Invitar al pueblo de Chiviona Que pueda estar, ¿no? Que es algo Un poco, digamos así De vuestro centro ¿No? Del Colegio Virgen de Regla Pero invitar a la gente Que pueda echar un ratito Con vosotras, ¿no? Sí, bueno A mí me gustaría decir algo Que bueno Que la Virgen Todo el tema de las flores Porque todavía queda Ferdal Adorno Floral Todavía queda pasarla al paso Pues para eso Van a venir madres colaboradoras De tres años El jueves, el día antes Y van a estar aquí poniéndolo Y bueno Invitar, pues claro que sí Invitar a todos aquellos Chipioneros y chipioneras Que vengan a vernos Que es desde las 10 de la mañana Hasta las 11 y media Que es preciosa Nuestra Virgen Yo creo que no hace falta Decir mucho más Y bueno, claro que sí Invitarlo Tú eres de San Fernando, ¿no? Sí, yo soy de San Fernando ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo aquí ocho años Ah, bueno, ya eres medio chipionera Sí, ya eres medio chipionera Y la verdad que yo Desde que vine aquí Pues la gente de Chipiona Es un amor de persona Yo tengo que decirlo Tanto el colegio Como la gente de fuera ¿No? Del colegio Y además El haber estado en la pastoral Ha hecho que tengan más relación Con el pueblo de Chipiona Entonces, bueno Yo estoy súper agradecida Supongo que hay mucha devoción También allí a la Virgen del Carmen Que es la vuestra Sí, es verdad Pero yo tengo que decir Que mi madre se llama Regla, ¿eh? Así que sí, sí, sí ¿Y eso? Pues no lo sé Porque no es de Chipiona Pero recuerdo que cuando vine aquí Quise hacer la entrevista Dijo, mi madre ¿Te va a dar suerte? Sí, sí Que se llama igual que yo Sí, ella ya vino aquí Había conocido Chipiona Así que bueno Ella ya había venido Pero sí, muy bien Muy bien Pues Eva ¿Tú quieres decir algo A tus amigas Que estén en el colegio? No hay que decirle nada Porque van a estar Pero las que están por fuera En otros centros escolares O que no estén Que estén trabajando Ese día tiene que estar contigo, ¿no? Hombre, claro Para acompañarme Y sobre todo Para acompañar a la Virgen Que ella es la que Nos ayuda siempre En los exámenes Y en todo lo que tenemos Supone estar en el colegio ¿Cómo llevamos los exámenes? Pues bastante bien Por ahora Pero hay esta matemática Que Atasca un poquito Pero lo demás Bastante bien Tú eres más de letra Que de número, ¿no? Bueno Y hay que decir Que la llevaréis En Parihuela, ¿no? Que se llama O en las andas Como decís también vosotras ¿Cuántas personas? Más o menos Porque vais ahí turnando, ¿no? Pues son dos Son dos Parihuelas Y... Bueno, son dos andas Que cada una Es que también depende De la altura que tenga Pero yo creo que unos cinco Por ahí Depende Porque no pesa mucho, claro No, no pesa mucho Son dos cuadrillas aproximadamente Y por palo, por así decirlo Cinco personas o seis Cinco personas Bueno, hay que ir cuidando de ella Que no No le sucede nada Y bueno Ese adorno floral Que ya nos ha dicho Que va a tener En este caso La La Virgen Con las madres Los padres Que se van a implicar Aquí hay que implicarse Todo el mundo Cuando se trata de la Virgen de Regla ¿Verdad? Eso no hay duda Pues muchas gracias a ambas Y nada Esperamos que Que prontito Pues tengamos esa procesión Si cabe con un Recorrido más largo, ¿no? ¿Por qué no? De momento vamos a dejarlo como está Sí, hasta ahí Porque la verdad que todo esto Lleva un trabajo Detrás de todo el mundo Todo el profesorado Alumnos Portes de tráfico también En fin Que hay que ir un poquito pendiente Aunque es una procesión multitudinaria Pero hay que ir muy pendiente De todo eso Pues enhorabuena Porque está preciosa Y a todas estas Piropos De escritos a María Y de flores Que son obras De las alumnas y alumnas de aquí Sí Que ha quedado muy bonito Pues nada Gracias Gracias a ti Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!